Señor extraterrestre, mucho gusto, yo soy un humano, un humano, o terrícolas, como le llaman a ustedes. Una pregunta, señor, ¿es usted marciano? No, 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 no. No, no, no. Estaba equivocado. ¿Cómo no? ¿Cómo se nos venimos de ahí? Claro, en Marte hay vida. No hay vida, pero está pasada. Yo he visto los X-Files y los marcianos son exactamente iguales a ustedes. No, 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 es que está después de la serie pasada. Está pasada porque ahí ya no vi nadie. Ya todos bajaron, todo el mundo bajaron. ¿De dónde? De Marte. Por eso tienen un carrito de Marte, filmando. Sí, Gustano, pruebas de que existió vida alguna vez en el planeta. No, 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 no. Es cierto, es cierto que hay agua en el planeta todavía de Marte. ¿Usted qué es marciano? Yo no soy marciano. Aunque tenga, aunque tenga toda la pista. No, 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 no. Pero nosotros venimos de otro lugar. Disculpe, déjame acomodarlo aquí. Que lo veo con frío. Gracias. Gracias. A ver, se le ve el ombligo, el señor marciano. Gracias. Por cierto, ¿qué están todos ustedes? ¿Qué toman los marcianos? ¿Es cierto? ¿Qué toman los marcianos? ¿Qué es lo que ustedes están llevando delante? ¿Qué te van a tener? Esto es para robar un marciano borracho. Esto es una bebida típica de la tierra. ¿Le interesaría probar? Yo no sé qué es mi cerebro. Estarás en el pueblo norte, un señor que se llama Santa Claus. Ponen a Santa Claus a hacer vino y a regalar juguetes. Ah, usted sabe, ya tiene información sobre el planeta Tierra. No, me contó, me contó ahí un carajillo un poco ahí, creo. Por favor. Voy a pasar, virle, un poquito. Espera, espera, espera. ¿Dónde está la izquierda? A la izquierda, sí. Bueno, supongo que en Marte la izquierda es al revés. Ustedes en la derecha. A la otra izquierda. En la otra izquierda, sí. A la derecha. En la otra derecha. Sí, mientras no nos salga como Mork del planeta Ork. Ah, esa es otra posibilidad. De que usted conociera a ese señor, Mork, el planeta Ork. Se le está viendo el ombligo. El novio de Mindy. Yo, yo no conozco a él. Y esa voz, ¿de dónde salió? Eso fue una, una, una. Bueno, permítame el vasito un momento. ¿El eterno? Para servirle. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, don señor Marciano. Ahora sí, después de estirar la mano. Parece como que usted no ve muy bien de noche, ¿verdad? El señor Marciano. Ando right back todos los días. Ando right back y no veo nada de noche. Ah, por eso tiene ese tipo de... De mirada como a la moda. Totalmente. Venimos con el filtro UV incorporado. Ahí se me dejó callado. Podemos ver el solar directamente. ¿Qué consideran ustedes de la evolución? Ustedes son un resultado de una serie de experimentos que hemos estado haciendo. A mí me tocó, ¿verdad? Sí, porque yo estaba ahí desempleado. Y me dijo, me dijeron, vea, usted le va a tocar ir a la tierra, ¿verdad? No es para acomodarme. Le va a tocar ir a la tierra. Y a mí me dijeron, oye, yo estoy aquí, ¿verdad? Y me vine y hablé con un mal que me enseñó el español, ¿verdad? Y así aprendí. Y este dialecto, ¿verdad? Como por aquí cerca me enseñaron. ¿Verdad? Oye, pues, disculpe, señor Marciano, pero usted no explica nada. No dice nada. Si no dice nada. No dice nada. No, 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 no. No dice nada. El cachete y todo Oiga, pero Disculpe, señor Marciano No me voy, no me voy No me voy ¿Pero qué le pasa? Jonathan ¿Qué le pasa? No me voy, no me voy Toma, tome, tome Jonathan Sí La bar está así Yo llegué hace un montón y me tocó Venir en una nave espacial que no les puedo contar Dónde está Y a mí me mandaron porque yo estaba desempleado En un lugar que no es Marte ¿Me entienden? Hace rato me está diciendo que yo soy marciano Yo no soy, yo no soy de ahí Sí, disculpe que lo interrumpa, señor Pero ya se ha acabado el tiempo de la entrevista Esto fue todo por ahora En las noticias peñeras Nos vamos a unos cortes comerciales Y nos vemos con otra noticia Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias!